Haciendo el escuchar los ríos Porque sacamos el cruz Porque hay todos los solicites Y nos escuchamos todos Y aparte ya conoces tu bar O las cuerdas como Por eso yo no me traigo esta radio Igual en forma Digo chale Pero pues alemón Y no es maravilloso Siempre que Pues hable chido Es lo ideal Es la historia entre ellos Y te pasa lo mismo A mi cuenta que A lo mejor no empiezo bien Me digas a Dios Pero luego termino brincando Ya cuando veo el video Digo hijo de ti Porque Pero así fue Si me dio creo Y en mi corto Es cuando digo Es cuando digo Ahí si me escuchaba Ahí no me escuchaba Ahí escuchaba mi guitarra Ahí no eres un chaval Lo que veo con esa decisión Y hay un momento Y con que Coleca el carro En el de escuchar los monos Como dices Levanto los monos Pares Desde el de aquí Con los núcleos Lo que pasó No me dijeron Pero yo me dijeron No 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 me dijeron De la boca se escuchó Ya estás ahí Ya lo puedes decir Ocaso le vas a llamar ¿Aquí va a llamar? Si me da la voz ¿Qué vamos a llamar? ¿Qué vamos a llamar? ¿Qué vamos a llamar? ¿Qué vamos a llamar? ¿Tienes que nos pasó? ¿La relación es la relación de la ley? ¿Lista? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.